En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Abril 29, 2018. Del Santo Evangelio según San Juan. ¿Damos los frutos de Dios? Dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizarán. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un sarmiento es esa rama que sale de la vid. Es una rama que si se corta, de alguna manera de la vid queda seca. Ya no puede, ya no recibe la savia, ya no recibe los líquidos. La vida de la vid. Por eso, la manera de permanecer es guardando las palabras y los mandamientos, siendo fieles al Señor. Y cada vez que nos alejamos de eso, nos vamos cortando, nos vamos alejando. Y la pregunta sigue siendo dura. ¿Damos los frutos de Dios? Y ahí, primero que nada, pregunto a todos ustedes, queridos hermanos, en el presbiterio. ¿Realmente damos los frutos de Dios? ¿O pasamos la vida justificándonos nuestra miseria, nuestra cansancio, todo lo que realmente no queremos hacer porque no permitimos a Dios que nos transforme? Y no solamente a los del presbiterio, sino a todos mis hermanos consagrados por el santo bautismo. Quizá no permanecemos en la vid. Quizá no permanecemos en la vid. Quizá tampoco somos fieles. Y por eso no damos fruto. Aunque nos cansemos de santiguarnos, con esta forma de persinarse rara que se inventó, nada más para ir en contra de la forma antigua. No bastan nuestras palabras si son huecas. Tenemos que permanecer y ser fieles. Si no permanecemos, nos arrojarán al infierno. Eso es lo que nos dice. Si no permanecemos en la vid, si no damos fruto en la vid, entonces seremos arrojados al fuego eterno. Y los hermanos despertemos el día de hoy. ¿Cuál es la realidad de nuestro mundo? ¿Por qué la iglesia romana va en una decadencia cada vez? ¿Por qué se va perdiendo la fe en Europa? ¿Por qué se va haciendo menos relevante en todo el mundo? Precisamente porque ya no hay milagros, ya no hay frutos, ya no hay testigos. Esa es la dificultad. Estamos ante un reto nuevamente enorme. Cada vez que uno de nosotros despierta en el mundo, está ante el reto de dar el fruto. Fruto que no está en nosotros. Nosotros no podemos dar los frutos de Dios. Es Dios mismo el que da los frutos, sus frutos en nosotros, siempre y cuando nosotros seamos fieles a sus mandamientos, estemos purificados y nos esforcemos con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra voluntad. Como dice el Amarásat Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Solamente cuando lo hacemos así, entonces le permitimos a Dios, que es omnipotente y puede todo, pero que no nos quita la libertad. Permitimos a Él dar verdaderamente frutos en nosotros. Y eso en primera instancia, deberían de ser precisamente los consagrados. Primero los ordenados, porque somos los pastores, pero no solamente ahí, también los consagrados por el santo bautismo, que a mi modo de ver, es realmente el regalo más grande que se puede dar a cualquier persona. La ordenación es más bien una carga adicional, un trabajo para hacer en Dios para ustedes, o para Dios en ustedes. Pidamos pues a nuestro Señor, que ante nuestra debilidad, tenga misericordia de nosotros y nos conceda ser verdaderos obreros suyos, verdaderos sarmientos unidos a su vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias.